¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es jueves 14 de agosto de 2014 y nosotros cumplimos debida cuenta informativa con todos ustedes a esta hora como siempre aquí en 10TV Noticias. Operación especial de tráfico con motivo del 15 de agosto de la que le damos cuenta enseguida unos 260.000 desplazamientos previstos en nuestras carreteras, operación que se ha activado hoy a las 3 de la tarde. Por cierto que también hoy el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, acompañado por el Jefe Provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez, han dado cuenta de los datos relativos a la nueva campaña de control de velocidad que va a llevar a cabo la Dirección General de Tráfico a lo largo de la próxima semana. La misma se activará el próximo lunes y se va a extender hasta el próximo 24 de agosto. En ella han avanzado que la velocidad está detrás de 8 de los 20 accidentes mortales que ocurrieron en la provincia de Jaén el pasado año 2013. También contarles hoy que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado con una inversión de más de 1,2 millones de euros las obras de construcción de la vía ciclista, el carril bici que conecta Úbeda y Baez a ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Una actuación enmarcada dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta y adjudicada a la UTE conformada por hormigones, asfálticos, andaluces y geocaminos. Contará con un plazo de ejecución de unos cinco meses por lo que los trabajos que ya han comenzado con las tareas de desbroce del terreno y el movimiento de tierra podrían culminar a finales de este año. Y entre las propuestas culturales y turísticas para este puente de agosto en la comarca de La Loma, Música y Flamenco, además de ferias y fiestas en otros muchos municipios. Entre las ofertas culturales previstas para las próximas horas destacamos el homenaje al guitarrista Paco de Lucía que mañana por la noche rinde la peña flamenca La Soleá de Torre Perogil. Será a partir de las 10 de la noche en el Paseo del Prado, actuación al cante de Paco Sánchez y Paco Mí, a la guitarra Rafael Perejil, Julio Romero y Juan Romero, una de las actividades organizadas dentro del programa denominado Flamenco por los Barrios. Pero hay más cuestiones, noticias y asuntos que analizamos tras los titulares. Puente de Agosto, buenas cifras, maneja el sector en nuestra tierra, fundamentalmente en los parques naturales y en las ciudades patrimonio de la humanidad, de nuevo motores turísticos de la provincia de Jaén. Los socialistas han puesto hoy el acento en los proyectos pendientes para la ciudad de Úbeda en materia de turismo y comercio, concretamente el relativo al cambio de iluminación de la calle Corredera. Las cofradías de Semana Santa de Úbeda aprobaron anoche por unanimidad a aceptar la propuesta del alcalde sobre la cesión de los terrenos del Ferial de Úbeda. Comienza con éxito la Feria de Baeza entre las actividades más numerosas. El concurso de saltos y picos que este año ha cumplido el 50 aniversario. Las fiestas se alargan con amplia programación hasta el próximo domingo. Nos situamos a las puertas de un nuevo puente de Agosto, puente turístico, inevitable hablar de turismo y de la tendencia del viajero que ha elegido la provincia para disfrutar de estos días de descanso. Buenas cifras maneja el sector en nuestra tierra, fundamentalmente en los parques naturales y en menor medida en las ciudades patrimonio de nuevos motores turísticos de nuestra tierra. Según los datos que maneja la Asociación de Alojamientos de la provincia de Jaén en algunos establecimientos de los parques naturales de nuestra tierra, se ha puesto ya el cartel de no hay habitaciones, ya que las ocupaciones medias están en las noches del jueves al sábado al 90% en el de Cazorla, Segura y Las Villas y al 80% en el resto. Un buen puente, piensan desde el sector, con mejores datos que el mismo periodo del año anterior, al que no solo ha favorecido la disposición del calendario, sino también la ausencia de temperaturas extremas. Las ocupaciones en otro de los principales destinos turísticos, como es el caso de Úbeda y Baeza, no son tan elevadas, ya que es temporada baja para el turismo cultural, pero aún así, las visitas a los que se hospedan en los parques naturales a estos enclaves están resultando muy positivas para el sector de la restauración. Inicio del puente de agosto y de nuevo previsión de un alto número de desplazamientos por las carreteras de la provincia. A las 3 de la tarde se ha puesto en marcha la operación especial de tráfico del 15 de agosto y en la que se prevé que unos 260.000 desplazamientos se produzcan en nuestra tierra, tanto de largo como de corto recorrido, ya que a la salida y el regreso de vacaciones se unirán los viajes a localidades cercanas, aprovechando las fiestas que durante estos días se celebran. Es por ello que se intensifica el dispositivo de vigilante y control en las carreteras, por ser esta una de las operaciones más importantes del año. Los socialistas han puesto hoy el acento en los proyectos pendientes para la ciudad de Úbeda en materia de turismo y comercio, concretamente el relativo al cambio de iluminación de la calle Corredera, presupuestado en unos 70.000 euros con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía para los centros comerciales abiertos de la comunidad. Un proyecto este, decía la portavoz del PSOE, Antonia Olivares, que se fraguó en el anterior mandato municipal y de la mano de los comerciantes, dice cuándo se consiguió la declaración para Úbeda, pero del que aún no se ha ejecutado nada. Así lo criticaba la titular socialista, que alertaba además de que hoy precisamente cumple el plazo para consumar esta subvención y de no ser así, no solo se perderá el proyecto, sino que además el ayuntamiento tendrá, decía Olivares, que devolver la cuantía y con intereses. Precisamente hoy, 14 de agosto, termina esa subvención y lo que podemos comprobar, y la ciudadanía puede comprobar, es que no se ha cambiado ni una sola bombilla, ni una sola bombilla de la calle Corredera. Con lo cual, muchos nos tememos o que el ayuntamiento, si ha sido ágil, ha podido pedir una prórroga que a nosotros, desde luego, no nos costa que se haya solicitado y si eso no ha sido así, pues nos veremos con que no solamente no se va a mejorar la calle Corredera con el perjuicio para el turismo y para el comercio de nuestra ciudad, sino que además nos va a costar que devolver una subvención. Y no se devuelve la subvención, sino que esa subvención se devuelve con, si yo no recuerdo más, en torno a un 20% de intereses por no haber ejecutado esa obra, porque también ha impedido que otros municipios de nuestra comunidad autónoma se beneficiase de esa subvención. Con lo cual, estamos viendo un equipo de gobierno presidido por el señor Roble y el Partido Popular, que es un equipo de gobierno paralizado totalmente, sin idea, sin iniciativa. Con respecto al plan de acerados, la titular lo ha calificado como un parcheo, señalando que lo que verdaderamente necesita la ciudad de Úbeda es un plan integral y un arreglo profundo. ...y lo que han hecho en lugar de arreglar el acerado de toda la calle, han parcheado cambiando cuatro baldosas en cada rincón de esa calle. Ahora hablan de un plan de acerado y refiriéndose exclusivamente a unas cuantas calles, me parece que eso no es lo que necesita Úbeda. Desde luego, cualquier arreglo, bienvenido sea, pero yo creo que es una muestra más de incompetencia del Partido Popular y especialmente del señor Robles, que en lugar de abordar el problema del acerado en su totalidad, en su conjunto, en toda la ciudad, pues están parcheando. En fin, yo creo que es precisamente eso lo que define esta legislatura. Tenemos una legislatura que es un parche y eso es lo que están haciendo también con el plan de acerado. Nuevas propuestas para la promoción turística y buscando favorecer el tejido empresarial de la provincia. El Partido Andalucista ha llamado la atención hoy sobre el reparto de plazas hoteleras disponibles en nuestra tierra, plazas reservadas para un sector específico como es el del inserso. Dice el secretario provincial, Francisco Mendieta, que en la actualidad tan solo contamos en Jaén con un 0,8% del total de las 900.000 plazas que se ofertan a nivel estatal y que están bonificadas con un total de 116 millones de euros. En cifras, esto se traduce en solo 8.000 para la provincia de Jaén, estableciéndose un porcentaje aún menor si nos fijamos en la comarca de La Loma. Así lo dice el PA, algo que supone una discriminación con respecto a otras provincias, según Mendieta, que entiende que siguiendo criterios poblacionales esta cifra debería ascender a 14.500 plazas para el inserso en la provincia, algo que repercutiría en las empresas locales. Estamos hablando de la riqueza monumental de V de Ibaeza, estamos hablando que desde V de Ibaeza, si se crearan esos paquetes de personas, de las personas mayores que pudieran venir a pasar en V de A4 o 5 días, podrían trasladarse a parajes naturales como la Sierra Cazoles Segura y las Villas. En definitiva, lo que nos interesa es que vengan personas a nuestra comarca que gasten y nos interesa todo tipo de turismo. Nos interesa el turismo que venga al parador, pero también nos interesa mucho el turismo que viene a hoteles de dos o tres estrellas, que después sale por las calles de Úbeda, de Baeza, de Sabiote, de Torre Progil, y que hacen compras en el comercio. Por eso, la propuesta que hacemos al Gobierno de Madrid es que se atienda al criterio de población a la hora de repartir las plazas que se ofrecen en el conjunto estatal. El objetivo final, dicen los andalucistas, es incrementar el número de pernoctaciones en los hoteles y de consumiciones en el comercio y en los establecimientos hoteleros por parte de un sector que mueve un importante número de viajeros a lo largo de todo el año. Las cofradías de Semana Santa de Úbeda aprobaron anoche por unanimidad aceptar la propuesta del alcalde de la ciudad sobre la cesión de los terrenos del ferial, una decisión que los presidentes consideraron positiva en la reunión de la Junta Rectora del Hermanos Mayores celebrada a tal efecto. Ahora se deberán concretar los aspectos legales de la operación. Recordamos que se ha ofrecido un espacio permanente a las hermandades que montan caseta en feria y a otras que pudieran hacerlo en un futuro para que cuenten con un espacio en el ferial durante todo el año. Una medida que no solo beneficia al colectivo facilitándoles espacio sino que va a posibilitar que se ahorren todos los años los gastos de montaje de las casetas a lo que de media se viene dedicando unos 6.000 euros por cofradía. Todos contentos y de acuerdo. De hecho, el presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa aseguraba que se trata de un acuerdo histórico en adoptado. Ahora el siguiente paso es concretar los aspectos legales para cerrar esta operación. De hecho, ya han comenzado los trabajos entre las partes para formalizar la cesión y también concretar cuáles serán las hermandades. Más de 4.020 metros cuadrados de terreno en la calle principal de la feria. Ello dará lugar a que también se estudie y se trabaje la uniformidad que han de tener las casetas para que presente una imagen homogénea. Hay más cuestiones. Las vemos tras la publicidad. Estamos ya de vuelta tras la pausa. La escasa cosecha que se espera para la próxima campaña de aceituna no merma la capacidad inversora de empresas oleícolas de nuestra tierra. La firma aceitera Castillo de Canena trabaja en este contexto en la ampliación de una de las almazaras industriales del grupo. Que la producción estimada no supere el 50% de la pasada ha generado un repunte en los precios del aceite de oliva en origen que algunos aprovechan para rentabilizar la actividad, en muchos casos con el objetivo puesto en el mercado internacional. Es el caso de una de las aceiteras más internacionales de nuestra tierra, Aceites Castillo de Canena, que en la actualidad exporta a 42 países. Un millón 300 mil euros se invierten en la actualidad en un ambicioso proyecto como es la ampliación de una de sus almazaras industriales, el Cortijo de la Loma, que a partir del próximo mes de octubre contará con nuevas líneas de producción con capacidad para la amulturación de 250 toneladas de aceituna al día. Y eso a pesar de las malas previsiones que se manejan, las obras que se acometen se espera estén concluidas para mediados del mes de octubre a fin de que más de 200 cosecheros de la comarca puedan llevar su producción a esta almazara situada en el territorio de la Loma. Comienza con éxito la Feria de Baeza entre las actividades más numerosas el concurso de saltos y picos que este año ha cumplido el 50 aniversario desde su fundación. Un acontecimiento deportivo y cultural que sin duda cada edición de la feria reúne a multitud de amantes de los caballos, del deporte y de la belleza que esta singular estampa ofrece al público asistente edición tras edición. Este año con un cumpleaños muy especial, medio siglo nada más y nada menos. Las pruebas se han vuelto a desarrollar con normalidad y éxito en el campo hípico de Baeza entre los días 11 y 13 de agosto. Y por otra parte, el pistoletazo de salida anoche a la Feria de Baeza en honor a la Virgen del Alcázar, la patrona del lugar. Buen ambiente y actividades de todo tipo para el disfrute de toda la familia. Invitación desde el Ayuntamiento a disfrutar de unos días de diversión y convivencia. Esperemos todo el equipo de gobierno socialista esperar que estas fiestas sean estupendas, que podamos disfrutar, que nos olvidemos un poco de los problemas que sin duda existen, pero que durante estos días las fiestas, los amigos, la familia que vuelven cada año hagan que podamos disfrutar y disuadirnos de esos problemas. Invitarles a todos los que nos están viendo, a la ciudadanía de Baeza y a toda la gente que nos ve a través de este medio de comunicación, a que venga, que disfrute con nosotros y que descubra también nuestra gastronomía, nuestras actividades y todos los recursos que hemos puesto al alcance de todos para que podamos disfrutar y pasar una buena feria. Así que, en nombre del equipo de gobierno y del Ayuntamiento, les deseamos que pasen una feliz fiesta y que vengan a disfrutar con nosotros. Teatro, toros, música, un amplio programa para disfrutar hasta el próximo domingo 17 de agosto en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se presenta la revista de la Feria de Quesada, una publicación que se ha convertido en el pistoletazo de salida de las fiestas en honor a la Virgen de Tiscar de la localidad y que entre sus contenidos contempla el devenir del municipio a lo largo de todo un año, además de colaboraciones y escritos poéticos de los quesadeños. Del 14 al 15 y del 24 al 28 se celebran las ferias y fiestas quesadeñas que, como decimos, tienen su preludio en la presentación de esta revista cuya portada en esta ocasión representa a la Plaza Principal del Pueblo, obra del insigne pintor Rafael Zabaleta que data del año 1951 y que tituló Ciudad del Sur. La Feria de Quesada es una fiesta tradicional. Las novedades son pocas porque además queremos que sea así. Si nos va bien con la tradición, ¿por qué cambiar la tradición? Actividades para, sobre todo para los niños, hay muchísimas actividades todas las mañanas y para los mayores yo destacaría, además de la incorporación del teatro, que va a haber teatro, teatro de calle, teatro en la Casa de la Cultura, yo destacaría la Feria del Mediodía y destacaría la Bremena por la Noche. Y, ¿cómo es eso? Tradición, tradición y tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es muy reconfortante, es un éxito aseguro y garantizado, que tiempo nos acompañe y que disfrutemos en salud, en armonía y viendo unas fiestas que son muy bonitas, en unas fechas muy entrañables y, bueno, Quesada es un pueblo muy acogedor. Y comienzan las fiestas patronales de Quesada este mismo fin de semana, con gigantes y cabezudos, pasacalles, procesión de la Virgen de Tisca a la mañana, recital poético el sábado y la inauguración de la exposición fotográfica homenaje a Miguel Hernández este domingo. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocina el tiempo. Cielos prácticamente despejados, los que hoy nos acompañaron, temperaturas mínimas en descenso con 17 grados y máximas tampoco muy altas, en torno a los 30 estuvieron con nosotros, vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste. Para mañana viernes, la previsión será similar de la Agencia Estatal de Meteorología, cielos sin nubes, temperaturas en ascenso, las mínimas se quedarán en torno a los 18 y las máximas en los 30 grados. Vientos flojos de componente oeste. Nos marchamos y lo hacemos con el buen ambiente que estos días se vive en la Feria de Baeza, en honor a la Patrona, la Virgen de la Alcázar. La Feria de Día, que se desarrolla en el Paseo de la Constitución, es sin duda uno de los principales atractivos para lugareños y visitantes en estos días de asunto. Nosotros nos marchamos precisamente con esta estampa, la de la buena gente, en la Feria de Día de Baeza y como siempre les agradecemos su confianza. Disfruten del puente, si así lo pueden hacer. Y volvemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Poemas amigas, gloria bendita, alegran corazón con Sevillana. Y como baile universal, enamorando con su compás, que te permite ganas de vivir. Sevillana fuera el gusto, para la Feria de Abril. Ves, ven conmigo a bailar. Al son de la Sevillana, al son de la Sevillana, ven conmigo a bailar. Sevillana para el mundo, sevillana Sevillana pa' bailar Y de pasión con fa, de nazareno y capatán En una chicoca Me trilla cabra, me traba a veras Y de las cantaluzas y costaleras Levanta el corazón con sevillana Y como baile universal Enamorando con su compás Que te transmite ganas de vivir Sevillana para el mundo, para la feria del río Vente conmigo bailar Vente conmigo bailar Vente conmigo bailar